Música Las teletas que voy a tirar Todos los que me hayas que contar Sé que el intento hay baño Es que mi vida es allá atrás Es que un poco me da miedo Que me gustes tanto ya Voy a caer siendo tan bascuro Y me diste el lugar Siempre trato, miro, espacio Y me salgo Música Música Y hoy voy a preguntar Que tanto barba Se empiece a ser mi casa Música 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 En todo lo de tus abuelas Quiero llamarte esta novia Y me contestas, no me molestas Ah, no me molestas Ah, no me molestas Ah, no me molestas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!